La Especuladora de la Habana La Especuladora de la Habana La Especuladora de la Habana Con culpa del dinero, con culpa de la fama La Especuladora de la Habana Tremenda pinta y con balas La Especuladora de la Habana Automáticamente me invito a cenar La historia acaba de empezar Un poquito aturdido, un poquito sofocado Yo, ayer gancito acordado Le dije que lo que habla pa' ver Dijo que venía a eso de la piel Le dije que no hay problema, todo está bien La Especuladora se fue por los pies La mire de arriba a la cola, mire con ganas A La Especuladora de la Habana Hace como le dicen, hace como le llaman La Especuladora de la Habana Con culpa del dinero, con culpa de la fama La Especuladora de la Habana La Especuladora de la Habana Pregúntale, Patricia La Especuladora de la Habana Hace como le llaman La Especuladora de la Habana Tremenda Especulación Que tiene esa pepilla Y yo te cuento que la cena A mí me fue de maravillas Ay, ¿quién lo diría? Y yo no sé lo que pasó La Especuladora no es ella El Especulador soy yo No sé cómo decirte, no sé lo que pasó Pero El Especulador soy yo Mami, sácate tu pistola Y no disparo por Dios El Especulador soy yo Mano pa' arriba, cuba, conmigo Repítelo El Especulador soy yo Mira, pero con pinta, bala y toque El Especulador soy yo A mí, Lalo O mano El Especulador soy yo Mano pa' arriba, repítelo El Especulador soy yo El Especulador soy yo Digo como digo yo El Especulador soy yo El Especulador soy yo Digo como digo yo ¡Vamos! El Especulador soy yo Ella tiene su arara Me gusta la timba cerra Pa' que lo sepa Y cuando ve mujer atrás de mí Se quita el traje Mickey Y se pone el traje revan Lo que eres puesto conmigo Dice que yo soy su marido Pero ahora es la verdad Que ella se da tremenda calenta Que ella se calienta sola Que ella se calienta Que ella se calienta sola Ella se calienta sola Y atrévete, atrévete, atrévete ahora Que ella se calienta sola Para que tú no mueve la bóngula Mueve la bóngula Ella se calienta sola Pero ahora es la verdad que tú no mueve la bóngula Mueve la bóngula Y se calienta sola Camina y coge la bola Mira Y se calienta sola Preparados, mananeros, mananeras Si tú no sabes que ella Se pone ¿Cómo? ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone ella? Se pone ¿Quién? ¿Cómo se pone la fe? Espera Se pone Díselo ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone ella? Se pone ¿Cómo se pone la fe? Camila Se pone Y con la mano arriba Se pone Dale cintura, cintura ¿Qué? Se pone ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se pone la fe de tu ladora? Se pone ¿Cómo se pone? Se pone ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone la fe de tu ladora? Esto es Papuchi Marana